El Gimnasio Coa ¡Mena Armona! Llega de estar enés de Asturias El guerrero troyano de Saúl Esquina Roja Acompañado por Rubi García Y por el manager Rosario Barreira ¡Veida Limposa! Y en la esquina azul Llega desde aquí al lado Desde Colindres Desde el Club Sport 101 Tras Colchín Acompañado el mariano espósito En la esquina Momento importante para él El momento de debut Cabres y caballeros Señores y señoras La esquina azul es para Aitor Santander Un gran cantado A una distancia De tres asaltos De dos minutos Y ya tenemos Al referir de la contienda El señor Pablo Ramos Acompañado el mariano espósito ¡Gracias! so much ya preparados halmos contendientes en su respectiva asesina Recordamos esquina roja para Bernard Botas, esquina azul para Hitor Santander. Combate pactado a una distancia de tres asaltos de dos minutos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Segundo asalto. ¡Gracias! 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 Para dar los trofeos de este grandísimo segundo combate que nos ha dejado con la piel en los labios a Susi Ortiz, representante de una empresa colaboradora. Vencedor de este segundo combate de Largoños, Boxing Day, por abandono por decisión médica, Aitor Santander. Gracias por ver el video.